Eres muy parecida a tu mamá. Del otro lado estamos esperando a la mayoría de edad para no llevar las cosas aceleradas y que todo vaya pausado. En el tercer aniversario de la triste pérdida de Edith González, su hija Constanza, acompañada de su tío, quien actualmente es su tutor, al menos hasta que Constanza cumpla la mayoría de edad, fue vista en el lugar de descanso de su madre, cantándole distintas canciones con guitarra en mano, dedicándole unas cuantas melodías. Sí, tiene mucha tendencia, todavía no lo podemos afirmar. Estas imágenes fueron captadas por distintos medios de comunicación, quienes con mucho respeto se mantuvieron lejos de la tumba y lejos de Constanza durante un tiempo. Entre las tumbas podíamos ver a la única hija de Edith González, sentada frente a la lápida cantándole a su madre, tocando la guitarra. Respirar. Mi hija y Constanza la acompañaron con música. Cuando Edith González partió de este mundo, Víctor se convirtió en el tutor de Constanza. Recordemos que Edith González tristemente partió de este mundo, debido a una enfermedad terminal. Y desde aquel día, Constanza se quedó con su tío. Los reporteros le preguntaron al tío de Constanza, ¿qué era lo que la joven le había cantado a su madre? ¿A quién se le ve una gran beta como artista? ¿Cómo lo fue su madre, pero quizá Constanza? Se incline más para el lado de la música. De cuando falló, que le cantaron en el hospital. Víctor cuentó que Constanza también le cantó otras canciones que a ella le gustan. Y otras más que le gustaban simplemente a Edith González. Han pasado ya tres años desde que Edith partió de este mundo. Por esta razón, los reporteros de Despierta América le preguntaron a Víctor acerca de la fundación que se iba a hacer en honor a la actriz. Una fundación de la cual Edith estuvo trabajando en sus últimos años. De hora que ya sea mayor de edad, les vamos a dar la noticia. Pero sí es la idea. González explicó que ellos aún siguen viendo muchísimos detalles, que solo están esperando a que Constanza cumpla la mayoría de edad, para que ahora sí ella de lleno pueda participar abiertamente. Además, el hermano de Edith González hizo énfasis en que Constanza quiere trabajar de la mano de diferentes temas sociales y trabajar en conjunto con personas que saben mucho de estos temas. No, muy preocupada de la cuestión del cáncer de ovario. Recordemos que en el 2016, Edith González fue diagnosticada con este estaba en etapa 4, en una etapa ya terminal, durante tres años y teniendo como frase yo decido el cáncer, no me va a controlar sea cual sea el resultado. La actriz agotó todos los recursos posibles para poder salvar su vida. Sin embargo, el 13 de junio del 2019, con tan solo 54 años de edad, Edith González partió de este mundo. Ella dejó su legado con su entonces esposo, Lorenzo Lazo, quien ya rehizo su vida. Sin embargo, aún quedaba con la duda, ¿con quién se iba a quedar Constanza? Y es que recordemos que Constanza es hija del senador mexicano Santiago Krill. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.